Como un cobarde Fui distanciándome de todo lo importante Como un estúpido inconsciente, ignorante Fui destruyendo lo que más me hacía volar Su dulzura Como un cobarde Me hacía creer yo mismo todas las mentiras Arriesgando que te fueras algún día Poniendo todo en peligro por placer Y mis envidias Cobarde, cobarde No tuve fuerza suficiente Pa' enfrentar tu corazón Cobarde, cobarde Caminando solitario Ay, amor Como un cobarde Fui persiguiendo las tinieblas de este mundo Ignorando tus latidos más profundos Que aún hablaban de tu pobre corazón Sin condición, sin condición Como un cobarde Llegué, cobarde, 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 cobarde Llegué hasta el punto de negarte y olvidarte Y me alejé lo más que pude sin llamarte Después de todo lo que te hice sufrir Cobarde, 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 cobarde No tuve fuerza suficiente Y me alejé lo más que pude sin llamarte Y me alejé lo más que pude sin llamarte Y me alejé lo más que pude sin llamarte Fui esa rueda en tu camino Que te destruyó Lo eché todo a perder Y un cobarde en el amor Fui un cobarde mami Y ahora mi vida no es fuck, fuck, fácil Lo eché todo a perder Lo eché todo a perder Y un cobarde en el amor Sí, fui esa rueda en tu camino Que te destruyó Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Fui un cobarde Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor